hacia el sur del país en el kilómetro 48 y mantiene inhabilitado el carril derecho. Vamos con usted compañero, ¿qué es lo que está sucediendo? Gracias, qué gusto saludarles. Buenos días. Inhabilitado el paso en el carril derecho que de la carretera de Tegucigalpa conduce hacia la zona sur del país, a la altura del kilómetro 48. Aquí le llaman la Vuelta de la Herradura, en la aldea conocida como La Ramada en los Chorros Sabana Grande. Vea usted, se desprendió gran parte de la roca que está al costado de la carretera y cayó sobre el pavimento, dejando sin paso los vehículos. Han estado trabajando en horas de la mañana, los vecinos de la zona, han venido unas personas también de INVET-H, que son los encargados de la red vial, para tratar de remover las rocas a punta de Piocha y también de Almagana, pero solo lograron quitar las pequeñas. Las más grandes fue difícil. Entonces las han dejado a este momento para conseguir una máquina, ya sea una excavadora o un tractor que les permita más rápido poder remover todas las piedras que están sobre la carretera. Pero sigue inhabilitado porque ya no están trabajando. Aquí quedaron las carretas, únicamente este tipo de piedra, la que es pequeña y que pudieron quebrar con las almáganas, es la que se llevaron. Las demás pues es imposible y no se puede hacer nada para ellas, solo esperar a que venga maquinaria pesada. Han manifestado que esto les va a tomar todo el día, así que si usted viene del sur o de Tegucigalpa, conduzca con mucha precaución, traiga paciencia porque está inhabilitada la carretera en la mitad, en el carril derecho, aquí en el sector de Los Chorros, La Ramada. Qué gusto saludarle. Buenos días. Bien. Muchas gracias, Sabrina.